¿Qué es la estrategia económica comercial de Donald Trump? El presidente Trump entrara en contradicción con la política de expansión que en la misma materia desarrolla la China. Con razón se ha venido especulando sobre la inminencia de una guerra mundial económica y no el riesgo de la temida confrontación nuclear. Pero podría decirse que la guerra comercial entre las dos grandes potencias de la economía mundial ha comenzado. El día 22 de marzo del 2018, el presidente Trump anunció un paquete de medidas para imponer aranceles sobre productos chinos y limitar la capacidad de ese país en la inversión de tecnologías en Estados Unidos. Sanciones que rondarían los 30 mil y 70 mil millones de dólares que podrían aplicarse a más de 100 productos. El primero de abril, China anunció la imposición de aranceles comerciales a 128 productos de Estados Unidos, frutas, frutos secos, vinos y productos porcinos, en lo que adelantó como el comienzo de nuevas medidas restrictivas. Ello es solo el comienzo de una confrontación que cobrará mayor fuerza en los próximos días. Para conversar sobre la trascendencia y los alcances de la guerra comercial China-Estados Unidos, al regreso nos acompañará el profesor universitario e internacionalista Félix Arellano. Pero antes, los invitamos a seguirnos en las redes sociales como arroba la hora clave piso gb. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales en Twitter, arroba Globovisión en Instagram, arroba Globovisión en Facebook, Globovisión en Telegram, Globovisión Piso Oficial Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión ¡Suscríbete al canal!